Hola, buenas tardes. Después de la pequeña introducción que ha hecho mi compañera Montserrat, voy a presentarme. Soy Paz Velasco, soy abogada, criminóloga, especialista en evaluación criminológica y actualmente soy docente en dos máster de la Escuela Europea de Criminología. Y a todas las personas que en este momento estéis siguiéndonos bien en directo o bien vía Twitter, agradeceros que nos regaléis un poquito de vuestro tiempo para dar unas breves pinceladas, puesto que se trata de una charla muy superficial sobre una problemática que, desgraciadamente, en nuestro país se silencia a nivel social, a nivel jurídico, a nivel de organizaciones. Entonces, me gustaría que pudierais, o si quisierais, participar con algún comentario en Twitter para, en otra ocasión, llevar este debate un poco más allá, un paso más allá. Os pongo una primera imagen, en la que veis una pequeña iconografía donde se representa ya que desde bastante antiguo, desde épocas bastante primitivas, el hecho de que la mujer maltrate y golpee al hombre ha quedado reflejado en diversas, no sólo en la literatura, sino también, como veis, en diversas imágenes a lo largo de diferentes siglos. Aquí tenemos obras del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVII y del siglo XVIII. Tenemos que partir diciendo que todo maltrato y toda violencia es condenable. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué actualmente en España, en nuestro país, se criminaliza más al hombre? ¿Por qué se victimiza social y mediáticamente más a la mujer? ¿Por qué se minimiza, perdón, y se niega y se oculta incluso un problema que es real? Partimos ya de tener una primera desigualdad, que es el hecho de que el maltrato a los hombres se oculta, se silencia y parece que se le da mucha menos importancia. La violencia, así como el odio o la envidia o la ira, no tiene género, es una actitud que tenemos hombres, mujeres, niños. Sin embargo, en España hay una ley, que es la ley de violencia de género, que sexualiza la violencia. Es decir, es una ley que penaliza de una manera superior si el mismo delito lo comete un hombre o si lo comete una mujer. La violencia, venga de quien venga, es una relación asimétrica entre dos personas, de modo que una de las partes se cree superior a la otra y con la potestad de ejercer un poder sobre esa persona. Tenemos que ser conscientes de que el hombre maltratado existe, no es una moda, no es un mito, no es algo que ahora de repente salga a la luz, sino que lleva a ocurrir muchos años a lo largo de nuestra historia. El hombre es agredido de modo físico, de modo psicológico, de modo emocional, económico, incluso sexualmente. Sin embargo, el maltrato más frecuente que se da a los hombres es el maltrato psicológico y el maltrato verbal. A los hombres normalmente se les lesiona de modo directo a través de insultos y de ofensas que van directamente relacionadas con su sexualidad, de modo que lo que hacen es minimizar la masculinidad del hombre o incluso contra su capacidad intelectual para hacerles sentir inútiles bien en su puesto de trabajo o bien en la actividad que desarrollan. Es cierto que el maltrato hacia la mujer es más visible. ¿Por qué? Porque la violencia ejercida sobre la mujer suele ser física, de modo que las consecuencias de esta violencia son visibles para cualquiera de nosotros. ¿Qué ocurre? Que el maltrato que se ejerce sobre los hombres es más útil y más invisible. Las conductas que se suelen ejercer sobre el hombre, una de las más importantes es la humillación y la descalificación en público delante de terceros y sobre todo delante de los hijos de la pareja. También hay un aislamiento social y familiar impuesto por la pareja o expareja, un abuso económico, celos infundados que ella crea para controlar a su pareja, una indiferencia afectiva y sobre todo el evitar el contacto y el afecto del padre con sus hijos. Tenemos que ser muy conscientes y tener muy claro que el hombre que es maltratado es una víctima, no es ni un masoquista ni un calzonazos. Los hombres mayoritariamente no denuncian por tres razones, prejuicio, miedo y vergüenza. Tienen miedo a ser expuestos ante la sociedad como una persona que está sometida a una mujer, puesto que este sometimiento les hace parecer débiles y parece que pueda cuestionarse su hombría o su masculinidad. De modo que el hombre que denuncia, que llega a poner una denuncia por malos tratos, se le considera una persona débil y una persona incapaz de valerse por sí mismo. Actualmente en la sociedad no existe una visión de el hombre maltratado, ¿por qué? Porque socioculturalmente y sobre todo en nuestro país a raíz de la ley de violencia de género, aparece el estereotipo de que la mujer cuando es violenta lo es en legítima defensa. Es decir, se justifica la violencia de la mujer redirigiéndola a un eximente penal que es la legítima defensa. No se nos presenta, debido a estereotipos socioculturales e históricos de hace siglos, a la mujer como una persona agresiva, sino que la imagen de la mujer es la de una mujer tierna, amable, cariñosa, madre, pero no se nos da una visión de la mujer que puede llegar a cometer exactamente los mismos actos violentos y criminales que un hombre. La mujer maltrata a los hombres, la mujer maltrata a los ancianos y la mujer maltrata a sus hijos. Pensemos que el año pasado, así como los últimos anteriores, aunque el más terrible fue el 2010, hubo una alta tasa de felicidios, es decir, de madres que asesinaron a sus hijos. En nuestra sociedad actualmente la mujer aparece mediáticamente y socialmente como víctima y aparece como una persona que ha de ser protegida, dando a entender que es una persona con una vulnerabilidad especial y que necesita una sobreprotección. Cuando aparece en las noticias alguna mujer que mata a un hombre, en este año 2016 llevamos tres muertes, una en Badalona, una en Mallorca y otra en Barcelona. Me refiero a muertes de hombres a manos de sus parejas o exparejas. Entonces, cuando una mujer mata a un hombre, la respuesta social es, bueno, algo habrá hecho, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que comentaba antes. Se justifica la conducta criminal de la mujer sobre el hombre, reconduciéndola un eximente penal que es la legítima defensa. Sin embargo, cuando un hombre mata a una mujer, aparece toda una serie de calificativos hasta hacia este hombre, se guarda un minuto de silencio, se emplea mucho más tiempo en explicar esta noticia en los medios de comunicación que cuando es al contrario, de modo que parece que hay un reconocimiento mayor cuando la persona que fallece es una mujer que cuando es un hombre. Como habéis visto en el vídeo, si vas por la calle y ves que se está maltratando, golpeando o insultando a un hombre, la actitud de cualquiera de las personas que están rodeando ese incidente es jocosa, les hace gracia, se ríen. Mientras que si es al contrario, siempre hay personas que van a intervenir para evitar ese acto violento. Aquí tenéis una serie de fotografías de mujeres que han matado a sus parejas. En la primera fotografía de la izquierda tenéis a Francisca Ballesteros, perdón, es la envenenadora de Melilla, que asesinó a su marido, a su hija de 15 años y a su hija de 5 meses, administrando un medicamento que se llama Colme, que es un medicamento que se emplea para la deshabituación del alcoholismo. La siguiente foto tenéis a Alicia Pagán, que contrató a tres sicarios para asesinar a su marido, un médico forense de Gerona. La siguiente fotografía es Francisca González, que asesinó a sus dos hijos de 3 y 6 años con el cable del móvil, los estranguló, presa del síndrome de Medea, es decir, la intención de matar a sus hijos fue simplemente hacer daño a su esposo. La siguiente foto de la izquierda que tenéis en blanco y negro, no se ve muy clara porque se trata de dos menores, son las asesinas de San Fernando, que con 16 y 17 años asesinaron a su compañera de clase de 17 años, de 32 puñaladas. Estas dos adolescentes fueron las primeras menores de edad en ser juzgadas por la ley del menor que entró en vigor en el año 2000. La fotografía de abajo todos la conoceréis, es Neusoldevila, la dulce Neus, que indujo a su hija de 14 años a asesinar a su marido, en este caso a su padre, con una pistola dándole un disparo en la nuca, y por último, Monserrat González y Triana Martínez, las asesinas de Isabel Carrasco, que la dispararon tres tiros, una en la cabeza y dos en la espalda. Hay muchísimos ejemplos de mujeres que son capaces de cometer actos delictivos, que a veces se estereotipan a que son actos masculinos, pero no. Las mujeres son capaces de matar, de asesinar y de maltratar. Realmente, una segunda diferencia frente a la violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer, la que se denomina en nuestro país y en nuestra ley violencia de género, es que hay poquísimos estudios realizados sobre el maltrato a los hombres, y además tiene escasa relevancia social, ¿vale? La primera desigualdad que hemos visto es una desigualdad en la que se minimiza este tipo de violencia, esta segunda desigualdad es una escasa relevancia social de esta delincuencia, y además de los poquísimos estudios que hay. Aquí os he puesto la bibliografía que yo he estudiado y en la que me baso para hacer algunos de los estudios en los que estamos trabajando en la actualidad. El pionero es el doctor Richard Gales, que fue el primero que hizo un estudio sobre el maltrato a los hombres en parejas norteamericanas. Una vez más, los norteamericanos nos llevan, por supuesto, ventaja en este tema. Os he puesto aquí el nombre de la obra que podéis encontrar en muchísimos sitios y es de 1974. Después tenemos a Strauss, que siguiendo los pasos de Wells, lo que hizo fue crear un medidor que se llama el CTS, ya vamos por el CTS-2, que mide 39 conductas violentas que son ejercidas en una pareja que van dirección mujer-hombre. Tenéis en esta dirección de email que os he puesto los estudios que él ha llevado a cabo y podéis entrar en el laboratorio que él dirige para que veáis las últimas estadísticas que hay al respecto. Después siguió el estudio de John Archer del año 2000. En España tenemos el del 2007, por esos autores que tenéis aquí, en el que dicen tajantemente que la violencia es bidireccional. Y por último, el último estudio que hay, como veréis, es del 2007, estamos en el 2016, que es muy interesante y podéis encontrar en la página 63 a la 72, como veis aquí, el extracto o el resumen de este trabajo. Aquí tenéis una estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadística Español del 2014, es de fecha 5 de mayo del 2015, aún no está la estadística del 2015, con lo cual sólo os puedo mostrar esta, donde podéis ver en los datos de la pantalla que de los 2.700, perdón, de toda la violencia doméstica que hubo en ese año, que fueron 7.084 personas con orden de protección o medida cautelar, ojo, 2.703 eran sujetos pasivos masculinos. Como veis, hasta menores de 18 años estaríamos hablando de maltrato infantil y os he marcado en amarillo como la edad, el perfil masculino que sufre una mayor victimización por parte de la mujer en los malos tratos, bien sea su pareja o su expareja, está entre los 45 y los 69 años. Aquí también, por supuesto, tenemos que incluir a las personas que son cuidadoras de hombres, bien sean ancianos o bien sean porque tienen algún tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en una de las partes más importantes, que es la simetría penal que existe actualmente en, tanto en el Código Penal como en la Ley de Violencia de Género respecto a este tema. Vuelvo a abrir esta segunda parte con una pregunta. ¿Por qué existe una tipificación diferente en el Código Penal y las penas son impuestas también de manera diferente dependiendo de si la víctima, perdón, dependiendo de si la persona que ejerce la violencia es un hombre o una mujer? Aquí estamos ante una vulneración fragante del artículo 14 de la Constitución Española que establece que todos los españoles somos iguales ante la ley y además una vulneración aún superior que es vulneración de una normativa europea como es la normativa de Estambul, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en nuestra legislación y en nuestras leyes penales? Por el mismo delito se penaliza más si eres hombre o mujer, es lo que se llama discriminación positiva que ahora pasaremos a ello. Entonces, en nuestra ley tenemos una terminología que es la Ley de Violencia de Género que es la que se ejerce directamente de un hombre hacia una mujer y tenemos la violencia doméstica que ahora veremos lo que es. Aquí tenéis una noticia del diario de Córdoba donde por primera vez se impuso una condena a una mujer acusada de maltratar a su expareja. Bien, discriminación positiva es lo que os comentaba. ¿Qué es la discriminación positiva? Bueno, pues la discriminación positiva consiste en prever una penalidad superior para un mismo delito, un delito violento, unas lesiones, coacciones o amenazas dependiendo de si ese delito lo comete un hombre hacia una mujer o sobre una mujer o viceversa. Pensad que esta diferenciación está basada en la presunción de que las mujeres necesitamos más protección, de que las mujeres somos más vulnerables, es decir, nos están diciendo que somos diferentes, ¿de acuerdo? Eso es tan sumamente hilarante como si vamos al artículo 139 que tipifica el delito de asesinato y vemos cuáles son las circunstancias que cualifican el paso del homicidio al asesinato, que como sabéis son la alevosía, el precio, el ensañamiento, las dos que se han incluido nuevas con la reforma del Código Penal del 2015, que son el hecho de facilitar que se pueda cometer este delito o incluso evitar que se pueda resolver, añadiéramos, o el legislador añadiera, que un agravante más es que si el asesinato lo comete un hombre tenga más pena, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo muy gráfico para que lo entendáis, pero esto es lo que establece la ley de violencia de género, una discriminación positiva, además, a ver, perdón, que me he pasado una diapositiva, un momentito, volvemos a la anterior, disculpad, además, la ley de violencia de género, una de sus ideas principales es que la mujer es especialmente vulnerable, es decir, está diciéndonos que somos las mujeres, personas que necesitamos una protección especial. Y luego es muy interesante la discriminación inconstitucional que se presenta en esta ley. Hay una sentencia muy polémica del 14 de mayo del 2008 del Tribunal Constitucional que se resolvió en cuestión a un recurso que interpuso el el juzgado de lo penal número 4 de Murcia en relación al artículo 153.1 del Código Penal que establece que las lesiones que provoca un hombre a una mujer tienen que tener una pena más grave que si es la mujer la que provoca esas lesiones al hombre. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional revisó esta cuestión dijo que no era inconstitucional con una mayoría de siete votos en contra de cinco basándose en estos dos argumentos que tenéis aquí primero en las altísimas cifras de la cantidad de agresiones que sufrían las mujeres y en segundo y leo textualmente porque porque es bastante bastante polémico en que esta frecuencia constituye un primer aval de razonabilidad atención de la estrategia penal del legislador para tratar de compensar la lesividad de este delito, es decir, vuelve a decir que a la mujer se la tiene que proteger más por el mismo delito y por último tenéis el informe que os pasaré os pasaré a final del Consejo General del Poder Judicial del 2013 no hay informes posteriores en el cual se decía el número exacto que había habido de violencia doméstica pero curiosamente no ha vuelto a ver no ha vuelto el Consejo General del Poder Judicial no ha vuelto a hacer ningún informe relativa a este tipo de violencia en este cuadro podéis ver la discriminación positiva de modo esglosado ¿qué es la violencia de género? bueno, como os he comentado antes es la violencia que se ejerce o que viene de un hombre hacia una mujer bien sea pareja o expareja sin necesidad de que haya habido convivencia puede haber convivencia o no puede haberla mientras que la violencia doméstica es aquella que se ejerce contra cualquier miembro de la familia hijos contra una mujer si viene de otra mujer contra los hombres de modo que en el caso de que la mujer repito la violencia venga de un hombre sería violencia de género pero si la violencia es ejercida de la mujer hacia el hombre es una violencia doméstica en la duración como veis para que un hecho sea considerado violencia de género basta un solo acto de violencia una amenaza una coacción una lesión sin embargo para que se determine que hay violencia doméstica como os pongo aquí requiere habituabilidad es decir tiene que haber incidencia se tiene que cometer ese acto en varias ocasiones la violencia de género queda recogida como veis en el 153.1 y 148.4 del código penal y la doméstica en los que aparecen ahí fijaros en la diferencia de penalidad que se pone para estos delitos que como vuelvo he dicho al principio aparecen sexualizados violencia de género violencia doméstica dependiendo de quien sea el sujeto activo y pasivo del delito en el caso de la violencia de género tenemos que puede haber prisión de 2 a 5 años y sin embargo en el caso de violencia doméstica cuando una mujer maltrata a un hombre la pena solamente sería hasta un máximo de 3 años de prisión aquí os pongo una frase que me gusta mucho y es de Madame Cugui como sabéis una antecesora muy importante de la lucha de todas las personas que somos mujeres de todas las mujeres que consideramos que es importante trabajar en diferentes aspectos y facetas a nivel profesional en el que dice bien claro que ella no se siente diferente si no se siente diferente porque alguien ajeno a ella tiene que hacerla sentir diferente de acuerdo establece y dice muy claramente que nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales si lo creyera así estaría reconociendo que soy inferior a los hombres vamos a ver muy 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 por encima cuál sería el perfil del hombre maltratado es decir qué tipos de personas son las que llegan a sufrir tipos de maltrato sobre todo como os he dicho psicológicos y agresiones verbales los varones que son víctimas de maltrato es un colectivo que tiene poquísimas ayudas y sobre todo no tienen ningún apoyo para llevar a cabo los procesos de desvictimización que suponen el llegar a sufrir estos malos tratos normalmente en nuestra sociedad se ve al varón al hombre como agresor y lo que he dicho antes y a la mujer como víctima esto a día de hoy se sigue viendo así no hay más que fijarse en las noticias en los medios de comunicación y sobre todo en cómo se trata en determinados programas de televisión algunos actos muy concretos de violencia de género sin embargo tenemos que tener en cuenta que la realidad a la que nos enfrentamos tanto desde un punto de vista profesional abogados psicólogos juristas criminólogos es tener claro que la violencia es unidireccional que la mujer es víctima y por desgracia en mucho mayor número que el hombre eso es indiscutible pero que la mujer también es una victimaria que la mujer también puede llegar a maltratar al hombre e incluso como hemos visto puede llegar a acabar con su vida os pongo brevemente unos cuantos rasgos en los que no voy a entrar los pongo para que para que los leáis suelen ser personas con una baja autoestima y una poca validación de sí mismos con lo cual el carácter fuerte de la relación y la persona que lleva la relación sería ella buscan habitualmente la aprobación de su pareja tenerla contenta muchas veces lo que hacen es normalizar esas broncas esas peleas esas conductas incluso agresivas que pueden llegar a recibir lo normalizan consideran que eso es lo normal en la relación algunos de estos hombres consideran que conceptos que ellos tienen de amor sacrificio familia es algo que por lo que tienen que pasar y lo soportan a veces no saben cómo salir de esta relación puede ser incluso que tengan una dependencia emocional de esta persona o incluso llegar a sobrevalorarla puede tratarse de hombres que han estado muy sobreprotegidos y son personas que a la vez que entran en este círculo se van distanciando más de familiares y amigos con lo cual entran aún más en este círculo de no poder salir del maltrato los sentimientos comunes de los hombres maltratados son estos que os he puesto aquí se sienten solos sufren y sufren en silencio sienten vergüenza tienen una autoestima que cada vez se va deteriorando más sienten culpa inhibición tienen una gran propensión a la humillación y sobre todo un gran temor a tomar una decisión puesto que esta decisión puede incluso terminar con la terrible vivencia de dejar de ver a sus hijos ¿qué tipos de maltratos son los que se ejercen sobre los hombres? yo os he puesto aquí considero que para englobarlos hay muchos tipos de conductas que ahora veremos algunas de ellas pero podemos encuadrarlas dentro de este tipo es decir en primer lugar el maltrato psicológico que está orientado a que ese hombre dependa emocionalmente de su pareja el maltrato psicológico orientado a una dependencia económica a que esta persona dependa económicamente de su pareja el chantaje emocional que siempre está dirigido a un control psicológico el maltrato psicológico que viene dado por amenazas y a producir miedo como por ejemplo a tomar decisiones denunciar entre ellas una violencia sexual que se puede ejercer y el maltrato o la violencia física aquí me quiero detener un momento para hablar de este maltrato que sufren también las parejas homosexuales si una mujer sufre maltrato por parte de su esposa o de su pareja que es una mujer esta violencia es violencia doméstica es decir una lesión que le provoque a esta persona tendrá una pena inferior que si ella fuera un hombre y en el caso de los hombres exactamente lo mismo si un hombre sufre un tipo de violencia de su pareja masculina también será violencia doméstica con lo cual tendrá también una pena inferior con lo cual vemos que la discriminación positiva de la ley que tenemos actualmente no solamente afecta a los hombres ¿de acuerdo? afecta a los hombres y a aquellas personas que tienen una elección sexual diferente y viven una relación bien sea de matrimonio o bien sea pareja de hecho diferente a la que está estipulada parece ser que socialmente de modo que la ley de violencia de género olvida por completo a ese tipo de parejas aquí os pongo también una noticia en la que se retira la custodia a una madre de Valladolid porque esta impedía que viera a su padre aquí estamos de modo con una de las maneras de maltrato que es impedir que los padres puedan ver a sus hijos aquí os he puesto algunas de las conductas que de modo sutil en muchas ocasiones por eso podemos hablar a veces de un maltrato invisible que no se ve como puede ocurrir en muchas ocasiones del maltrato femenino aquí os he puesto algunas de ellas aquella persona que llama insistente insistentemente hasta que le coge el teléfono le controla dónde está a qué hora entra al trabajo a qué hora sale qué hace después del trabajo dónde vas a ir con quién vas a ir con quién vas a estar le controla económicamente controla el gasto incluso hay situaciones en las que le da del sueldo que gana él le da una parte para que pueda administrarse al mes y no le permite tener más gastos son conductas de personas de mujeres que son muy muy celosas y muy posesivas puede culparle casi siempre cuando hay algún problema en la pareja de que él es el culpable de esa situación y de que es el que no hace que la relación fluya y funcione bien impide verles a sus hijos impide tener relaciones con su familia le impide salir con sus amigos le repite constantemente que sin ella no sería nadie hace comentarios racistas sexistas o incluso homófobos sobre su sobre su su hombría su masculinidad cuestiona a veces su salud llamándole exagerado cuando se encuentra enfermo se ríe se ríe en el sentido que dice bueno es que no aguantas nada le impide o dificulta el desarrollo o el trabajo que hace le puede impedir incluso prosperar profesionalmente o incluso hay hombres que quieren seguir estudiando quieren seguir formándose y les impide porque eso evidentemente en este país cuesta mucho dinero le acusa de no darle suficiente atención amor o sexo conducta que ella interpreta y justifica para cualquiera de los actos que ella ejerza contra este hombre amenaza de modo reiterado a este hombre con irse de casa y llevarse a los hijos que podríamos hacer o que podemos hacer en el caso de ser hombres y estar sufriendo algunas de las conductas que se han dicho sobre todo repito y reitero que son sutiles que suelen ser la violencia o el abuso emocional psicológico y sobre todo a veces y en momentos muy puntuales agresiones verbales ¿qué podemos hacer? bueno todos sabemos que lamentablemente en España no tenemos la ayuda que se tiene de modo cuando ocurre de modo contrario a viceversa cuando son las mujeres las maltratadas o son las mujeres las que sufren violencia de género en este caso los hombres no tienen ni siquiera un teléfono donde llamar no tienen con quien hablar no saben a dónde ir no hay absolutamente nadie que de modo oficial les eche una mano para pasar esta situación e intentar llegar a una desvictimización de todo por lo que están pasando yo considero he puesto aquí algunos puntos evidentemente les vamos a nombrar porque no nos da tiempo no nos tenemos tiempo para más pero en primer lugar actuar desde el primer momento es decir desde el primer momento que detectemos bien nosotros como hombre si yo fuera un hombre y un sujeto pasivo de esta conducta o bien terceros detectemos o ellos detecten cualquier conducta de este tipo actuar desde el primer momento bien que sea una conducta agresiva una conducta que vulnere bueno pues su hombría estos insultos humillaciones actuar desde el primer momento en el caso de que el hombre intente intermediar con su pareja e intente solucionarlo y vea que es imposible que no se puede entra en fase de miedo es una fase en la que el hombre ve que aunque intente razonar dialogar o incluso negociar con su pareja o su expareja un intento solucionar el problema y no se puede entra en una fase de miedo en la que necesita mucho a terceros en este momento el hombre necesita hablar con familiares hermanos amigos y es este momento donde tenéis que estar ahí no 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 él no necesita que bueno que los demás nos ríamos de ellos que no les creamos que digamos tú que dices que me estás contando no tiene que ser una actitud abierta una actitud de dejarle dejarle hablar y que se sienta escuchado que vea que él puede contar lo que le está pasando si el maltrato no se puede parar y esta persona tiene miedo a las consecuencias pues solicitud de divorcio que se pueda llevar a los hijos que impida ver a sus hijos evidentemente consultar a un abogado especialista en maltrato a los hombres que en este momento en España los hay y muy muy buenos siguiente paso interponer una denuncia directamente policía nacional Mossos de Escuadra guardia civil cuando se pone una denuncia estamos dando dos mensajes muy importantes el primero es basta ya para de hacer o de cometer los actos que estás cometiendo o de llevar a cabo las conductas que estás llevando a cabo conmigo y en segundo lugar ponemos un límite estamos diciendo hasta aquí pensad que el silencio en las conductas que sufren los hombres nunca es la solución es decir no va a pos estas conductas violentas y ahora vamos a ver los ciclos de la violencia no pasan por sí solas se puede acudir a las oficinas de asistencia a las víctimas allí podéis solicitar recursos económicos podéis pedir ayuda emocional podéis pedir orientación legal podéis también ir a hablar con las trabajadoras sociales que haya dentro de vuestros ayuntamientos municipios provincias y también es recomendable que aquellas personas que ya bueno están en una situación límite podáis acudir a un profesional a contarle evidentemente por lo que estáis pasando el ciclo de la violencia es muy importante para entender qué es lo que vive un hombre y una mujer por supuesto cuando están siendo víctimas de maltrato el ciclo de la violencia que vamos a ver es un ciclo que se ha estipulado para la violencia de género violencia ejercida por un hombre sobre una mujer de Eleonor Walker pero que se puede extrapolar perfectamente al ciclo de violencia que sufre también un hombre se basa tiene tres fases la primera fase es la elaboración y creación de la tensión la segunda fase es la de la agresión y la tercera fase es una fase de arrepentimiento o fase de luna de miel por eso os decía antes que tenéis que pararlo porque una vez que pasamos pasamos perdón a la tercera fase que es la fase de arrepentimiento o fase de luna de miel probablemente volvamos a empezar con la fase la fase 1 aquí os he puesto un esquema la primera fase es la de acumulación de tensión y aquí comienza el maltrato psicológico es una escalada gradual poco a poco la tensión aumenta puede que cambie el carácter de esta mujer empieza a haber pequeños insultos reproches malos gestos actitudes hostil y todo esto se puede hacer bien en privado o bien ante terceros como he dicho antes o incluso que es lo más pernicioso en este caso y por una de las cosas por las que más sufren los hombres que es delante de los hijos se pasa a una segunda fase que es la fase de la agresión donde aquí ya puede haber un incidente agudo de agresión físicas con lesiones en las que establece el artículo 153.1 del código penal y ojo que puede haber agresiones que lleven a la muerte como ha ocurrido en el mes de mayo en Badalona de esta señora que ha apuñalado a su expareja produciendo de la muerte o como el caso del Sevilla en noviembre fue el último hombre asesinado en España en el 2015 murieron 29 hombres a manos de parejas y exparejas femeninas y el último fue un hombre de 68 años que falleció a manos de su mujer de 70 lo apuñaló 100 veces con lo cual vemos que hay ensañamiento y después dejó después ella se suicidó y dejó una carta diciendo que no soportaba más los malos tratos a los que había estado sometida durante toda su relación y esta es la causa por la que lo mató vuelvo a decir que lo justifica como habéis visto ella dejó una carta justificando el por qué lo mata es curioso porque en la prensa no se habló en ningún momento de que este señor había sido víctima de violencia doméstica ¿de acuerdo? cuando una mujer es asesinada se habla de que es víctima de violencia de género no se dice que ha sido asesinada ¿vale? o que se ha cometido un homicidio dependiendo del tipo de acto que se haya cometido se dice simplemente que es víctima de violencia de género sin embargo cuando es al revés si es el hombre el que muere no se dice que es víctima de violencia doméstica ¿de acuerdo? directamente se dice bueno que ha muerto que le ha matado que cuesta incluso a veces podéis buscarlo en las noticias que no se emplea el calificativo que aparece en el código penal de asesinato sino que dice que fallece a causa de 100 puñaladas por ejemplo pero no ni siquiera emplean la tipificación que aparece en nuestro código penal y la última fase es la fase de calma de arrepentimiento en el que la mujer bueno muestra un arrepentimiento que muchas veces parece muy real le hace regalos se van a cenar juntos vuelve a haber otra vez de nuevo bueno contacto físico importante ¿qué ocurre? que esta es una fase que como veis os he puesto la flecha aquí abajo puede dar pie a que de nuevo haya acumulación de tensión y se vuelva a empezar por eso es importante que en los primeros actos de conductas violentas bien sean lesiones físicas o bien sea una agresión verbal o psicológica se actúe desde el primer momento ¿cuáles son las razones por las que el hombre no sale de este círculo? como vais a ver coinciden muchísimo con las razones de por qué una mujer que es víctima de violencia de género no sale de esa relación ¿de acuerdo? al fin y al cabo somos personas y nos mueven los mismos sentimientos y nos mueven las mismas razones ¿de acuerdo? uno de ellos es la más importante casi que es el miedo a no volver a ver a sus hijos ¿de acuerdo? el hecho de a partir de ese momento llevar una vida separada romper una familia y que tenga que ver a sus hijos bueno pues cuando cuando así lo disponga el convenio regulador o la sentencia si la hubiera la segunda razón es por prejuicios es decir tiene muchísimo miedo a contar al exterior contar a la sociedad por cuál es la situación por la que está pasando cuál es la situación que está viviendo de modo que tiene mucho miedo a que no le crean por la situación que está pasando y sigue sigue viviendo en esa situación a veces incluso asume la culpa y llega a creerse que es merecedor de estos actos que le está sufriendo en otras ocasiones porque son personas que dependen emocionalmente de estas mujeres y en último lugar os he puesto la indefensión aprendida que es aquella conducta que lleva a cabo tanto hombres como mujeres de vivir unas situaciones en las que como ven que no pueden hacer nada para salir de estas situaciones su conducta es totalmente pasiva y dejan que dejan que las cosas pasen ¿de acuerdo? esto evidentemente tiene unas consecuencias bastante graves como son la depresión depresión que en algunos casos lleva perdón al suicidio la desmotivación la desilusión y por supuesto la desgana de seguir adelante ahora vamos a ver una serie de un poco de casuística y de noticias de nuestro país donde se ven tipos de maltratos que han sufrido los hombres asesinatos que se han llevado a cabo contra los hombres aquí tenéis una de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que hemos comentado ya antes de personas que han sido denunciadas con también adopción de orden de protección o medidas cautelares y aquí estáis viendo que han sido denunciadas 1304 mujeres la edad en la que la mujer lleva a cabo conductas violentas sobre el hombre la más representativa como veis es de los 30 años a los 59 esta es una noticia del 2015 es lo que os he comentado antes de los 29 hombres asesinados a manos de mujeres bien sean parejas o exparejas y esta es la noticia que os he comentado de que una señora asesinó a su marido a martillazos perdón le dio un martillazo primero en la cabeza y luego le asestó 150 puñaladas como veis pone la noticia que después lo limpió todo tranquilamente se sentó en el sofá y se terminó suicidando venuncian a su ex y así paran la custodia compartida en este tema no voy a entrar porque hay muchísimos compañeros y buenísimos profesionales que están luchando de modo muy activo por el tema de la custodia compartida tenéis otra que dice que un juez retira la custodia de una madre por inducir a su hijo a que esté en contra de su padre lo que os he dicho antes una manera de maltrato y por la que el hombre sufre muchísimo es que la mujer le retire el afecto de sus hijos condenan a 17 años de prisión a una mujer por maltratar a su esposo y a sus hijos la que os he comentado antes una de las primeras sentencias que hubo de una mujer que maltrata a su ex marido lo que os he dicho antes el hombre asesinado a martillazos por su mujer que no fue a martillazos fue un martillazo y puñaladas no se considera víctima de violencia de género ¿por qué? evidentemente porque es un hombre no es una mujer detienen a una mujer en Calatayud por matar a su marido invidente y luego denuncia que ha desaparecido y aquí tenéis de todos los estudios que se han ido haciendo una estadística de quiénes son las mujeres que más agreden como veis el 30% perdón el 49% que es el trocito que está en verde corresponde a la esposa legal de ese hombre pero le sigue la compañera permanente pareja de hecho novia porque ya hemos dicho que no es necesaria que haya convivencia y luego tenemos un 13% que es su expareja de modo que las mujeres que más agreden en primer lugar son las esposas en segundo lugar compañeras o parejas de hecho y en tercer lugar es bastante bastante importante este dato que son las exparejas también hay que decir que las exparejas agreden o maltratan de diferente manera a los hombres que las personas que están casadas pero en este caso como ya os he dicho un poco he dicho que conductas podéis discernirlas vosotros porque si no no acabaríamos y entrará también en este tema aquí tenéis otra noticia en la que dicen que condenan a cárcel a una mujer por maltratar a su marido una mujer con antecedentes de maltrato a su ex marido reincide y vuelve a maltratar a su nueva pareja condenan a una mujer que maltrató a su marido al discrepar en el colegio elegido juzgan a una mujer por maltratar a su marido con puñetazos arañazos insultos todas estas noticias que os he puesto son noticias de España no he entrado evidentemente en ninguno de los casos que ocurren sobre todo en Norteamérica los podéis encontrar no 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 están no están viciados no no me los he inventado no no están manipulados ¿de acuerdo? ahora quiero que veáis atentamente este Twitter que colgó la Guardia Civil en el que se decía tolerancia cera al maltrato y puso dos fotografías una fotografía de un hombre cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre violencia de género y al lado una fotografía de una mujer en la que ponía cuando maltratas a un hombre dejas de ser una mujer violencia doméstica fue tal la avalancha de críticas que este tweet tuvo en cuestión de horas en las que bueno se decía textualmente que estaban equiparando un tipo de violencia con el otro en este caso evidentemente que es muchísimo mayor la violencia de género que hay en nuestro país que la violencia doméstica pero no podemos mirar hacia otro lado y dejar de decir que la violencia es violencia no nos guiemos por estadísticas es cierto que hay muchas más mujeres que mueren a manos de hombres que viceversa pero sigue siendo violencia la Guardia Civil a raíz de estos tweets tuvo que pedir disculpas os lo he puesto aquí y dicen que piden disculpas por el uso erróneo de un fake dicen que fue un fake en el tweet contra violencia doméstica no queríamos equiparar solo animar a denunciarla es decir la Guardia Civil la única intención que tenía con este tweet era de decir a aquellos hombres que están siendo maltratados o que están siendo víctimas de violencia doméstica que por favor lo denunciaran en España actualmente tenemos el observatorio de violencia contra la mujer que depende del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad que se ocupa solamente de violencia de género y tenemos un segundo observatorio que en el nombre y digo en el nombre porque es así dice que que trabaja sobre la violencia doméstica y de género este es el que depende del Consejo General de Poder Judicial que como os he dicho antes no hay ningún informe de violencia doméstica del 2013 en este caso la violencia doméstica sufrida por mujeres a manos de personas distintas de su pareja masculina es decir la sufrida por otra mujer es lo que os comentaba antes o la sufrida por varones ancianos o niños no es prestada atención por ninguno de los dos observatorios porque curiosamente ambos observatorios los dos que tenemos actualmente en España se centran en la violencia de género podéis ir a la página del Consejo General del Poder Judicial si veis las estadísticas del 2015 sólo habla de violencia sobre la mujer no se habla en ningún momento de violencia doméstica sí que aparece en pantalla el título del observatorio pero realmente no hay ni datos ni estudios ni estadísticas ni observaciones de violencia doméstica para acabar deciros simplemente que considero que hay que trabajar ambos tipos de violencia y para trabajar ambos tipos de violencia tenemos que trabajar desde la igualdad es decir ahora mismo y avalado por el Tribunal Constitucional como habéis visto se trabaja desde los números desde la frecuencia y la habituabilidad es decir como las mujeres sufren más violencia por parte del hombre hay que protegerlas más hay que darlas más ayudas hay que dar un teléfono para que esas mujeres llamen en caso de necesidad y sin embargo los hombres que son víctimas repito víctimas de maltrato no tienen absolutamente ningún lugar donde acudir no tienen ningún teléfono donde llamar ni tienen ninguna organización estatal que les apoye os dejo el email tanto de Monse como el mío podéis seguirme también en en el Twitter y un blog donde no hablo de este tema pero hablo de otros temas relacionados con el derecho y con la criminología estoy abierta a que críticas aportaciones ideas estamos trabajando Monse otra persona y yo en un proyecto desde hace muchos meses estamos en espera de que este proyecto sea aprobado de modo que si es así espero que las cosas en este sentido poco a poco empiecen a cambiar es muy difícil evidentemente esto es una gran cruzada pero considero que todos vosotros los hombres que nos estéis viendo escuchando o simplemente que os haya interesado esta charla no hayáis podido venir deciros que sí que nos importáis a muchas personas en este país nos importáis muchas personas estamos luchando porque la ley de violencia de género se derogue y que es la violencia se trate exactamente igual venga de quien venga y que deje de haber una discriminación positiva por los mismos delitos muchas gracias por asistir y cualquier duda cualquier comentario ya sabéis donde me podéis encontrar gracias